Hello, soy Annie Martínez y en esta ocasión les traigo un video nuevo acerca de las teorías o una de tantas teorías locas de Pixar. La neta sí está medio confusa, así que espero que tengan paciencia y se preparen. Es más, vayan por sus palomitas, sus papitas, no sé lo que quieran hacer, se sientan o se acuestan y de verdad, concéntrense en lo que les voy a contar, porque sí, les va a volar la cabeza. Está medio revuelto, empezamos con una película, vamos con otra, con otra, con otra y terminamos con la primera, con la que empezamos. Entonces, es toda una paradoja temporal, es como, de verdad, es mucho, es mucho. Así que prepárense, empecemos con esta loca teoría. Una loca teoría de Pixar. Existen varias teorías que dicen que películas como Toy Story, Los Increíbles, Monsters Inc., entre otras, tienen una conexión. O sea, que están como que en el mismo mundo. Según esta teoría, todo comienza con la película de Valiente. Muchos ya la habremos visto, es la historia de una princesa llamada Mérida, que no quiere hacerle caso a su mamá, porque ella quiere que se case y, pues, Mérida no quiere, es rebelde, así que huye. Y dentro del bosque se encuentra una cabaña donde vive una bruja. Esta bruja es capaz de utilizar su magia y puede aparecer y desaparecer por diferentes puertas. E incluso ella es quien le da la poción a Mérida que hace que su mamá se convierta en oso. Pero se cree que la mamá de Mérida no fue la única persona a la que la bruja convirtió en oso o en un animal. Supuestamente existen muchos más animales que antes eran humanos y no pudieron regresar a su forma, pues, real. Así que vivieron toda su vida como animales y hasta tuvieron descendencia. Y esta podría ser la razón por la que todos los animales que aparecen en Pixar o casi todos son inteligentes. Tendría sentido. Luego de la película Valiente pasan unos cientos de años y es así como llegamos a la película de Luca. Ahí podemos ver que debido a la magia utilizada entre humanos y animales nació una nueva especie, los monstruos. Que de hecho estos por temor a los humanos siempre se la pasan ocultos. Pero existen unas criaturas marinas como Luca que pueden salir del agua y se convierten en humanos. O sea, mitad monstruos, mitad humanos. Y así pueden pasar desapercibidos entre los demás. Pero aquí la pregunta es por qué los monstruos le temen a los humanos. Pues ahora nos vamos a la película de los increíbles porque ahí está la respuesta. Los humanos ahora han evolucionado y tienen superpoderes. Lo que hace que los monstruos ya no quieran ni acercarse. Los monstruos tenían miedo que los superhéroes los eliminen así que estaban ocultos. Pero todo eso cambia cuando el villano de la película de los increíbles, o sea, Síndrome, llega para acabar con todos los superhéroes. Por si no se acuerdan, él crea unas máquinas con inteligencia artificial para poder eliminarlos. Y casi lo logra pero es detenido por la familia de los increíbles. Sin embargo, la inteligencia artificial creada por Síndrome es descubierta por una malvada empresa llamada Boy and Large. Ellos continuaron experimentando con esta tecnología y aunque los supers después se ocultaron, desaparecieron o quién sabe qué hicieron, esta empresa siguió haciendo lo suyo. Y fue así como comenzaron a crear juguetes utilizando esta tecnología artificial. Y esa es la razón que en Toy Story podemos ver que los muñecos tienen vida propia, se mueven, hacen esto, hacen lo otro, pero tienen una regla. No pueden moverse si hay humanos cerca. Sin embargo, a pesar de que los juguetes tienen esta regla, empiezan a tener como que más libertad y a crear sus propios sentimientos después de que hay algunos humanos que los tratan como basura. Es por eso que Woody rompe la regla en Toy Story 1 y le da un gran susto a Sid. Hasta a mí me dio miedo esa escena, a mí me empezó a dar miedo a los muñecos después de eso y era como de que por favor muñecos no me hagan daño. Me dio más miedo eso que cualquier otra película de terror me hacen el favor. O sea, yo estaba traumada con Toy Story 1. Me gustaba la película, la seguía viendo, pero me daba miedo porque era como de mis muñecos se levantan en la noche, ¿qué voy a hacer? Y ya, los trataba bien. O sea, yo así de que los estoy peinando, los estoy cuidando, los estoy bañando, no me vayan a hacer nada en la noche. Si quieren hacerle algo a mi hermanito, háganselo a él. Yo no, yo los estoy tratando bien. Y ya, ahí acababa la historia. Es que él los trataba mal, agarraba mis muñecos y los aventaba. Entonces yo le decía, si van a hacer algo, háganselo a él. A mí no, o sea, yo los estoy tratando bien. El que los está tratando mal es él. Es más, véanlo, véanlo, véanlo. Y ya, yo me iba a dormir tranquilo. Pero siguiendo con la historia de Toy Story, también podemos ver que juguetes como Lotso, entre otros, porque sí hay varios en las películas, que le tienen un cierto odio a los humanos. Todo esto que sucede en esas películas es el inicio de una futura rebelión de las máquinas con inteligencia artificial. Y es así como llegamos a la película de Up. No sé si se acuerdan la escena donde Carl está en su casa y le tocan la puerta y le dicen que le van a quitar su casa, que tienen que irse a otro lugar y así. Pues bueno, esa empresa que le dice eso se llama Boy On Large. ¿Les suena familiar? Sí, es la misma que creó a los muñecos de Toy Story. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pues bueno, esta empresa ha crecido mucho y ahora casi domina el mundo. Los años siguieron pasando y llegó un punto en el que las máquinas de Boy On Large se rebelaron contra la humanidad. Comienzan una guerra los humanos y las máquinas. Los humanos, pues, pierden y los sobrevivientes los mandan al espacio. Ahora, sin humanos, la Tierra es dominada por las máquinas. Es por eso que en la película de Cars no aparece ninguna sola persona. Sin embargo, las máquinas cometieron los mismos errores que los seres humanos y también contaminaron la Tierra, haciendo que sea imposible vivir en ella. Esto es lo que vemos en Wall-E, donde solo insectos son capaces de vivir en la Tierra. Pero también existen otras criaturas que también pueden sobrevivir. Se trata de los monstruos, que si se acuerdan, estaban ocultos. Por fin logran salir de sus escondites y comienzan a vivir en la Tierra. Pero debido a la escasez de recursos, tienen que buscar una nueva manera de conseguir energía. Así es como descubren la magia y crean unas extrañas puertas que utilizan como portales y los llevan a diferentes lugares. O sea, viajan en el tiempo. El plan de los monstruos es obtener energía de los humanos asustándolos. Así que todo lo que vemos en Monster Sink ocurre en un futuro donde los humanos ya no existen y por eso utilizan las puertas para encontrarlos. O sea, de esa manera se teletransportan a las habitaciones de los niños que quizá están en el espacio, en una nave. O puede ser que se van al pasado o algo así. O sea, tienen magia, pueden hacer muchas cosas. Espero que a uno les haya explotado la cabeza porque sí está medio confuso irme de aquí para allá, para allá, para acá y así estarles contando toda esta cosa. Pero estoy intentando que sea de lo más sencillo porque sí está así como que complicadation. Y todavía falta una cosa un poco más loca. En la primera película de Monster Sink conocemos a la pequeña Boo. Ella es una niña que no es un monstruo y que se encariña de Zully. Sin embargo, él la tiene que devolver a su hogar para que esté segura, pues en un mundo de monstruos no va a sobrevivir. Esta teoría dice que Boo nunca pudo olvidar a su amigo Zully. Así que toda su vida se dedicó a aprender de la magia y poder atravesar esas puertas. Ya saben que en el mundo de Monster Sink se había muchas puertas. Entonces ella se dedicó a aprender a teletransportarse en las puertas. Ella logró aprender todo eso, pero jamás pudo encontrar a su amigo. Los años pasaron, Boo creció y decidió quedarse en una época antigua. Ahí envejeció y siguió practicando su magia. Y si aún no se han dado cuenta de quién estoy hablando, es de la viejita que aparece en Valiente. O sea, la bruja que le da el encantamiento a Mérida. Sí está medio loco, ¿no? O sea, empezamos con Valiente y terminamos con Valiente. Así que si resumimos toda esta teoría que involucra a todas estas películas, Boo ocasionó todo. A esto se le llama paradoja temporal. O como dice Daniel Novello, returbio. Me van a decir que la ando copiando. Esta es tan solo una de las tantas teorías que existen en el universo de Pixar. Y realmente es muy confuso porque hay de verdad muchas que están involucradas. Casi todas las películas y es demasiado para hacer en un solo video. Pero voy a intentar contárselos más adelante. Así que si quieren que les hable de más teorías, déjenmelo aquí abajo y los hacemos con mucho gusto. Que esta sí nos voló la cabeza. Y que por cierto, ya les he hablado de la teoría de Boo. Si no lo han visto, lo pueden ver entre mis videos. No se olviden que antes de irse tienen que darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Y dejarme aquí abajo si entendieron esta teoría, si les gustó y qué piensan acerca de ella. ¿Creen que sí tengan esta conexión? ¿Que no tengan una conexión? ¿Que nada más son teorías o rumores que se inventa la gente en internet? No lo sé. Déjenmelo aquí abajo. Y si quieren que hable de alguna otra historia, película, creepypasta o de lo que quieran. Pueden dejármelo en mi Instagram y por ahí les leo. Bye bye. Ah, mi nombre es Ani Martínez. Ahora sí. Chao, 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 chao. ¡Pelo!